Hola, hola, muy buen día, soy gente de YouTube. El día de haber sido una buena y una nota buena. La nota buena es que ya nos contamos con el dominio de nuestra página de Guerrero Enseña, en donde colocamos todos nuestros cursos. Pero como todo tiene solución, tenemos una buena noticia y es que a partir de hoy podrás suscribirte o podrás ser miembro de nuestro canal de YouTube. En donde vamos a estar subiendo todos nuestros cursos. Y lo mejor de todo es que por un precio mucho más bajo que lo que teníamos anteriormente, por tan solo $14.99 por la cantidad de todos nuestros cursos. Así que si ya fuera tú, me suscribo ya mismo a nuestro canal de YouTube y le hago miembro. Muy importante y que no se les vaya a recomendar nuestro canal de YouTube para que todos sus amigos estén suscritos y no se pierdan de absolutamente nada. Así que muchísimas gracias. Chao, chao. Chao.